Juan Antonio Severino Malena, alias Moreno, 26 años, residente del Cruce de Vázquez de la ciudad de Cotuí, fue apresado en el municipio de Salcedo, el cual se dedicaba a alquilar sillas y mesas con cédulas falsas y posteriormente venderlas. A la hora de su detención se le ocupó un camión de ajazo de color blanco, conteniendo a bordo la cantidad de 200 sillas y 7 mesas. Personas que fueron engañadas por Moreno se presentaron este miércoles al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, luego que conocieran la noticia de que había sido apresado. Sí, nosotros tenemos un negocio aquí frente al hospital, Quileres Villar, y el culpable, el implicado, después que la agarraron, fue el 6 de diciembre, cédula falsa, placa falsa, igual que arreo, y rentó, la primera la apartó, y luego la fue a buscar los dos días, el 9 de diciembre, 200 sillas gris, vanish class, y hasta eso de ayer no apareció. Era para una vela y realmente el tipo más nunca apareció, pero yo tengo todos los datos aquí, el teléfono y todo, y la policía le ha dado seguimiento. Gracias a Dios se recuperaron una parte, vamos a ver si las miedas están ahí. ¿Hace qué tiempo? Eso fue en enero, ahora en el día 8 de enero. Realmente 150 sillas me llevaron. NTN, Robinson Polanco.